¡Sale pues, márquenle compa catalán! Música Quiero tomarme unas copas Que vengan una tras otra Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla Si aún no me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Que es todo lo que me queda De lo horrorso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero gozar por lo amor La pena que me hace garras Con canciones y tarras Yo las quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga costumbre Sufrir y también llorar No pude ignorar tu amor Y gozó con el dolor Que me ciclo a las tequinas La recuerdo con delirio Y me río del martirio A no poder conseguirla La pena que me hace garras La pena que me hace garras Con canciones y tarras Yo las quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga costumbre Sufrir y también llorar Ahora sí quedamos, papá Ahora sí quedamos, papá Gracias por ver el video